Sí, pero el capitán general es el que primero que no quiere. Esto se había acabado muy fácil y muy rápidamente, que es con este señor, el Borbón, habiendo dicho que no se han presentado a darle los apoyos y que no le llamaba a la investidura, y hubiéramos ido a elecciones inmediatamente. Esto se había cortado muy rápidamente, es que hay que recordarlo, hay que recordarlo. Yo me he pasado dos días ahora en una convocatoria pública y lógicamente no me han admitido, porque me he pasado dos días. España es un sistema burocrático y al Borbón no fueron a verle todos los que tenían que ir a verle. Y lo dice la Constitución que es obligatorio. Y lo dice la Constitución que es obligatorio. Entonces, el Borbón lo tenía por el asa. Y el Borbón se bajó los pantalones. Es que es así de sencillo. Y dijo que burocracia para todos los españoles sí, pero para estos no. Entonces, no hagamos ahora castillos en el aire. Las cosas están como están. Y efectivamente, yo aquí coincido también de manera plena con Esperanza Aguirre y con más gente. Incluso lo llevo más allá. No es que esto pueda durar cuatro años, es que puede durar ocho y puede durar doce.